Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Y este episodio, no sé, oigan, estoy en un momento muy particular en mi vida y en mi camino. Y creo que como que las fuerzas de mi proceso interno de los últimos dos meses, que si escuchas el podcast, me has acompañado. Y has habido el sub y bajas de todos los lugares a los que me ha llevado. Y gran parte, no gran parte, sino un gran acompañamiento en este proceso, ha sido el Bhagavad Gita. Que ya he hablado antes del Bhagavad Gita. Es un libro que es un texto sagrado del hinduismo. Hace cuenta que en los Vedas, que son los textos sagrados del hinduismo, hay un épico que se llama el Mahabharata, que es un libro muy grande y dentro del Mahabharata hay muchas historias. Y la historia más relevante hasta el día de hoy del Mahabharata es el Bhagavad Gita. Que el Bhagavad Gita es como una historia, un relato de este personaje principal que se llama Arjuna, que está a punto, o sea, se cuenta que empieza y están en el campo de batalla. Empieza el Bhagavad Gita justo antes de que empiece una guerra. Y los dos frentes de la guerra es un poco como House of the Dragon. Si estás viendo House of the Dragon número dos, es muy similar a esto. No les voy a mentir. Eso se cuenta. Arjuna era como el heredero a la corona y se va de viaje. Y en el tiempo que se va de viaje, literal, lo mismo que House of the Dragons. Wow. En el tiempo que se va de viaje, muere su hermano o muere su papá, que era el rey. Y su primo, uno de sus primos, agarra el trono y agarra la corona. Y exilian básicamente a Arjuna y a su familia. Entonces ahora regresa Arjuna, le quieren quitar el trono, creo que a su hermano. Pero el punto es que ahora están en guerra. Entonces de un lado del campo de batalla está un bando, que es el bando de Arjuna y de su hermano y como esa parte. Y del otro lado del bando están sus primos, sus tíos, amigos de toda la vida. O sea, gente con la que realmente no se quiere pelear. Pero esto está por empezar y Arjuna está en su carroza y su carrocero, supongo que así se dice. Tengo la palabra en inglés charioteer, pero su carrocero, vamos a decirle carrocero, es Krishna. Que Krishna es una representación de Dios. Hace cuenta que en el hinduismo está esta triada que son Brahma, el creador del universo, que es como el dios de los dioses. Y luego está Vishnu, que Vishnu es el dios que preserva la creación y que mantiene, sostiene el universo. Y luego Shiva es la parte que crea y que destruye, y crea y destruye. Entonces es este principio de renovación. Cada uno de esos dioses tiene diferentes representaciones. Y una de esas representaciones de Vishnu se llama Krishna, que Krishna es Dios, básicamente. Entonces, en este relato del Bhagavad Gita está Arjuna, su carrocero es Krishna. Y lo que hace Arjuna es pedirle consejo a Krishna. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debe de hacer? No se quiere pelear, no quiere estar en esta guerra, pero ya está ahí. Y es esta conversación entre Arjuna haciéndole preguntas y Krishna revelándole a Arjuna básicamente todo lo que necesitas saber en la vida. Entonces, eso es el punto del Bhagavad Gita. Que con esa historia te da respuestas del camino que debes de tomar como alma o como persona en esta vida para vivir una vida realmente espiritual. Y la expresión más alineada a Dios que pueda ser. Y cómo esto se ve en un contexto como la guerra, por ejemplo. Y este libro es precioso. Es un clásico. O sea, en mi depa hay tres ejemplares del Bhagavad Gita. Yo tengo una, mi roomie también y otro que nos regalaron. Y yo ya lo he leído, creo que esta es la tercera vez que lo leo. Y cuando yo estaba in the middle of esta crisis existencial, me llamó volver a leer el Bhagavad Gita. Como que es algo que de repente lo agarraba y abría una página o algo así. Pero me llamó volverlo a leer de principio a fin. Y justo lo acabo de terminar hace como tres días. Y ya había pensado yo hacer un episodio del Bhagavad Gita y compartirles con ustedes como todas las cosas que tengo subrayadas. Y las frases y diferentes interpretaciones. Y ese es el episodio que quería hacer desde hace como dos semanas. Pero luego no alcancé a terminar de leer el libro y no quería hacerlo. O sea, ya me faltaban dos capítulos, pero quería terminar de leerlo. Y luego pensé hacer este episodio este y así. Pero realmente el tema que he traído muy presente últimamente. Y es lo que más sacó del Bhagavad Gita. Porque es de las primeras cosas con las que empieza. De las primeritas lecciones que da. Y me llamó mucho la atención que es también con lo que cierra. O sea, en el capítulo 18, que es el último, lo vuelve a decir. Y es realmente también lo que yo he traído súper presente en las últimas semanas. Y realmente en el último mes. Y realmente es la esencia de la lección que me deja todo este proceso que había estado viviendo. Que había estado muy desde la mente, muy en ansiedad hacia el futuro. Muy queriendo controlar el futuro y queriendo controlar cómo se va a ver el resultado. Y por lo mismo, aunque sí estaba disfrutando el proceso a cierto nivel, también tenía mucha ansiedad. Y esta frase que les digo, esta enseñanza con la que empieza y termina el Bhagavad Gita. Creo que ya se las había comentado en un episodio antes. Es que nosotros tenemos derecho a nuestro trabajo, pero no tenemos derecho a los frutos de nuestro trabajo. Lo voy a repetir. Tenemos derecho, tú tienes derecho a tu trabajo, pero no tienes derecho a exigir frutos de tu trabajo. Más bien, a eso es a lo que se refiere. Y cuando leí esto, porque justamente yo estaba en un espacio de querer los frutos y quererlos ya. Y quererlos del sabor que yo los pedí. Entonces, me llama volver a leer el Bhagavad Gita y empieza con esto. Y como que fue una gran, fue quitarme una venda de los ojos y de acordarme que se me volvió a olvidar. Que yo ya sé esto. Y como que, o sea, fue la paralela de leer esto y también en esos mismos días escucho un podcast, un TikTok. No sé qué fue, que dijo una frase que me marcó mucho, que dijo, tu trabajo es sagrado. Y fue como, madres, o sea, porque mi trabajo, digo, el trabajo de todo mundo que hace su trabajo, todo trabajo es sagrado. Pero mi trabajo y las decisiones que yo he tomado y las elecciones que he tomado en el último casi año, en los últimos 10 meses, 9 meses, han sido para acercarme cada vez más a Dios. Para ser cada vez más de servicio a Dios y para cumplir mis sueños, que mis sueños están muy ligados a eso. Y mis sueños, o sea, yo tengo la, pues sí, es como la enorme fortuna de que mis sueños están completamente ligados a Dios. O sea, mi trabajo es como tengo un podcast en el que mi podcast es hablar de Dios. Qué random que terminé siendo esta persona. Pero literalmente mi trabajo es muy sagrado. Y ver eso y escuchar eso me hizo darme cuenta que no lo había estado tratando como sagrado. Entonces, es algo que he tenido muy presente en el último mes. Tienes el derecho a tu trabajo, pero no a los frutos de tu trabajo. Y eso se refiere a que la vida todo el tiempo solo es el presente. Y cuando estamos pensando en frutos, estamos pensando en el futuro. Entonces, tú a lo que tienes derecho es a hacer lo mejor que puedes con el momento que tienes en este momento y con lo que tienes enfrente justo en este momento. Es lo único que tienes capacidad. Y no es que tengas derecho porque tienes o no tienes derecho. No, literalmente es lo único que tienes. El único terreno de juego, el único campo de juego, en el único que puedes accionar, en el único que puedes hacer cualquier cosa, es únicamente en el presente. Y los frutos es lo que esperas recoger a futuro. Y realmente eso no lo puedes controlar. Tú solamente puedes controlar lo que estás haciendo en el presente. Y solamente en el presente puedes realmente hacerlo con disposición, dar lo mejor de ti, trascender tu incomodidad, presentarte, fluir, tomar decisiones alineadas. Todo eso solamente puede suceder en el presente. Si realmente quieres servir a Dios y eso es de lo que habla el Bhagavad Gita, de cómo vivir la vida para ser un favorito de Dios y por lo tanto tener la mejor vida. Porque obviamente los favoritos de Dios tienen la mejor vida y tú eres el que te pones en la vibración o la situación de ser un favorito de Dios o no. Entonces mi idea de hacer un podcast del Bhagavad Gita, yo pensé que iba a cubrir mucho más y que iba a cubrir un overview de todo. Pero realmente lo que me ha llamado a enfocar este episodio y estos últimos días es a ese reconocimiento de que el trabajo es lo que importa. El presente es lo que importa y eso es el regalo. O sea, y de nuevo son estos clichés de life is a climb, the view is great, pero se trata del proceso, no del destino. Es que es verdad, porque el proceso es lo único que tienes. O sea, si nada más disfrutaras el resultado, ¿de qué se construye el resultado? El resultado se construye de tomar las decisiones alineadas y dar lo mejor de ti cada día para que al final el resultado sea un compilado de tu mejor versión todos los días. Y justo ahorita, hace dos días, hoy es miércoles, acaba de empezar mi primer curso de meditación, un Meditation Challenge que va a estar las, los siguientes tres semanas, son 21 días de meditaciones guiadas todas las mañanas que yo estoy guiando. Y ha sido toda esta experiencia del Meditation Challenge, ha sido un gran, 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 gran regalo que me ha traído también todo este proceso que he vivido. O sea, yo sabía que todo esto tenía que ser como para un salto cuántico y para un glow up y ya sentía en ciertas áreas de mi vida que me estaba como que se estaba cocinando un glow up, pero ahorita ya siento que estoy en ese glow up. O sea, ahorita me siento increíble. Esta semana y la semana pasada me he sentido. Ay, me he sentido tan bien, me he sentido tan bien, me he sentido tan feliz, me he sentido tan contenta, me he sentido tan orgullosa de mí misma, me he sentido tan chingona, me he sentido tan crack, me he sentido tan en flow, me he sentido tan conectada y mucho ha sido a través de la experiencia de este Meditation Challenge, que es un curso que yo ni siquiera tenía contemplado dar. O sea, yo hay otros cursos que quiero dar y otros productos que están como en mis planes y ya estoy trabajando, pero hace como tres semanas me sale esta idea. De la nada, no sé, no sé, ni me acuerdo, yo supongo que estaba meditando y se me ocurre esta idea de hacer un challenge y fue como ok, vi el calendario para cuándo, ok, para tal día, tal día regreso de viaje, ese día lo empiezo a promocionar, una semana después es el día que empieza Leo, ok, perfecto, así, así va a ser y así va a ser. Y como que estuvo súper preestablecido el plan de que esas eran las fechas y tan tan. Estando en el viaje empecé a trabajar en este challenge, pero pues obviamente yo sabía que realmente el trabajo iba a ser regresando de mi viaje para el lanzamiento. Pues bueno, esto fue la semana pasada. Yo regresé a mi viaje hace como 10 días y a partir de ahí, los siguientes ocho días hasta antier, o sea, hasta el lunes en la mañana, no hice otra cosa más que pensar y ejecutar Meditation Challenge. O sea, literalmente fue un maratón de preparar absolutamente todo. Fue un maratón de sacar la página, de escribir los textos, de hacer la publicidad, de hacer los ads, de hacer la presentación, de hacer todas las configuraciones, de ver en qué iba a montar el curso. O sea, muchas, muchas, muchas decisiones, tantas y tantas cosas que tenía que hacer que literalmente no tenía tiempo de pensar, ¿sabes? O sea, no tenía tiempo de sobreanalizar porque si me ponía a sobreanalizar, simplemente las matemáticas no iban a dar y no iban a salir las cosas. Y así fue. O sea, todo me salió de que, pero cinco minutos antes, es de que si me hubiera tardado cinco o diez minutos más, neta, las cosas no hubieran salido. Todos los días nada más era como despertarme, intencionar mis días, meditar un poquito y mi intención toda la semana pasada y todos los días y últimamente todo el último mes y si ya les había compartido esta intención de Dios, utilízame como canal. Mantén puros mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y guíame a través de mis sentidos. Dime para dónde? O sea, ahora sí que mira, yo aquí estoy dispuesta a trabajar. Tú solamente guíame hacia dónde y dime qué hacer. Y así fue. O sea, conforme fueron pasando los días de la nada, era como me llegaba el texto para el correo o me llegaba esta otra cosa. Nada más mi chamba era como ejecutar y ejecutar y ejecutar. O sea, literalmente mi único trabajo como Jimena de este Meditation Challenge ha sido ejecutarlo. O sea, fue simplemente ejecutarlo y obviamente en un inicio me puse una expectativa de que ok, cuánta gente va a entrar? O sea, cuántas? Si me va súper bien y si vendo súper bien y así de que cuánta gente puede entrar? Y aquí su amiga tiene todo en Sagitario. Ok, tengo como cinco placements en Sagitario y Sagitario es muchoso. O sea, es el planeta de la expansión y de la benevolencia y me encanta ser Sagitario y tiene muchas cosas muy positivas. Pero en su aspecto negativo, si lo quieres ver así, es que yo soy súper de Lulu. O sea, yo no dimensiono las cosas en verdad, porque mi mente Sagitario se va a un millón. O sea, yo todo lo hago grande inmediato. Yo tengo una capacidad de optimismo y de sobreestimar las cosas en que si yo pienso en un número me voy a ir súper alto. Entonces lo pensé un segundo, me fui súper alto y luego fue que a ver, güey, aterriza, aterriza y entrega. O sea, de que ok, sí, bruto, eso es una posibilidad. Ese no es el punto porque ni siquiera fue una idea mía, ¿sabes? O sea, no fue una idea mía, nada más fue una situación que llegó a mí el Meditation Challenge en la que de repente ya estaba en esa situación y yo lo único que tenía que hacer era decidir si actuaba o no actuaba con lo que ya estaba presente energéticamente. Y no sé si estás viendo la referencia de esta misma situación. O sea, de esto que te digo, de que nada más yo simplemente ya tenía el Meditation Challenge en frente, como Arjuna ya estando de repente en este campo de batalla a punto de empezar la batalla. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que toca? Y lo que toca no es tú determinar, es nada más como fluir con lo que está sucediendo. Y esto que está saliendo ahorita ni siquiera lo había pensado. O sea, creo que me está saliendo, ni siquiera había visto esa paralela con Arjuna y con Krishna. Pero si hay una energía que quiere ser manifestada, se va a hacer contigo o sin ti. Y tú tienes el poder de decidir si tú lo agarras también y quieres co-crear con eso. Y si no, esa co-creación va a encontrar otro canal de otra manera. Y eso pasa mucho con los emprendedores, de que se te ocurre una idea y a alguien más se le ocurre al mismo tiempo. Y nacen negocios muy iguales al mismo tiempo. Porque las ideas están en el colectivo y nada más nosotros las estamos jalando. Y si se te ocurre algo bien chido y no lo ejecutas y piensas que esa idea va a estar guardada en ti hasta que se te ocurra hacerla. Probablemente alguien te va a ganar la idea y lo va a hacer antes que tú. Pero bueno, ya me fui un poquito por la tangente. Nada más para decirles que yo eso sentí con el Meditation Challenge. O sea, yo sentí que me llegó y que era como esta es tu oportunidad para bailar con esta idea y darle tu mejor rendimiento y tu mejor desempeño y hacerla tuya. Y eso fue exactamente lo que hice. O sea, toda la semana pasada fue de ejecutar, ejecutar, ejecutar. No salí el viernes, no salí el sábado, no había el domingo en mi familia, no hice nada más. Y no te puedo explicar lo mucho que disfruté mi semana, lo mucho que disfruté el proceso, la determinación en darle lo mejor de mí y no cuestionar. O sea, ya estoy cansada de que no me importa. O sea, no me importa darle lo mejor de mí hasta el grado de que me siento demasiado orgullosa del producto que saqué y de que todo está bien hecho y de que literalmente sé que le di lo mejor de mí. Y deja tú que disfruté el proceso. Conforme fueron pasando esos días, mi resultado se fue acumulando de la satisfacción que tenía día con día de haber estado en el presente y dándole todo lo que tenía en mí misma en ese momento, en el momento presente. Y luego terminaba un día así. Y luego al día siguiente otra vez así. Y luego al día siguiente otra vez así. Se fue haciendo acumulativa esa satisfacción, esa seguridad en mí misma, ese sentirme súper empoderada, súper chingona. Y literal era porque podía ver, o sea, el resultado no era el resultado a futuro, era el resultado de lo que acabo de concluir y de terminar ahorita y que sé que lo hice bien y que lo hice en conexión y que lo hice en cocreación con el universo. Y que mi chamba no tenía nada que ver con mis cinco sentidos. O sea, mis cinco sentidos nada más estaban ejecutando y mi cuerpo simplemente era el canal. Mi chamba era nada más bajar y darle lo mejor de mí a través de esos sentidos que sentía que estaban siendo guiados a lo que tenía enfrente. Todos estos días, toda la semana pasada yo estuve sola en mi depa desde que regresé de mi viaje hasta el domingo. O sea, todo este proceso estuve sola porque Fermi Rumi se había ido a un retiro de CRF, del Self Realization Fellowship, de todo el camino de Yogananda. Cuando Fermi estuvo aquí platicamos que ella es parte de ese camino de devoción a Yogananda y se fue al retiro y regresa. Y me estaba platicando de, pues estábamos haciendo update, ¿no? Y en eso me platica que tuvo esta conversación con un chavo y que le sacó una imagen. No me acuerdo cuál era el contexto, pero que le sacó una imagen que justo era Arjuna y Krishna en la carroza. Entonces es una imagen a su cuenta de cuando ya empieza la batalla. O sea, todo el Bhagavad Gita es antes de que empiece la batalla. Entonces esta imagen era como ya durante la batalla. Y me dice Fer, yo no he visto la imagen, que era una carroza, Krishna manejando, cinco caballos, así de que vueltos locos, tipo ¡ah! Todo lo que dan, que representan los cinco sentidos. Entonces era como la representación de que Dios lleva el carruaje y está manejando a tus cinco sentidos. Y que Arjuna salía nada más tirando flechas. Entonces me cuenta esto Fer y me cuenta cómo ellos lo platicaron. De que sí, tú déjale tus cinco sentidos a Dios, tú solo ponte como canal y tú solo dedícate a tirar las flechas. De que la chamba de Arjuna, y ojo, Arjuna somos todos nosotros, Arjuna es yo en este caso. Tu chamba es nada más tirar las flechas y tirar las flechas y tirar las flechas y dejarle el control de todo lo demás a Krishna. Me cuenta esto Fer hace dos días y yo traía muy presente todo esto porque yo el lunes empecé el challenge y tuve esta primera meditación y estuvo hermosa y además, a pesar de que no estaba buscando los frutos, sí se metió un chorro de gente. Oigan, hay como 70 inscritos en el challenge, que es mi primer curso. O sea, todo ha sido una experiencia de que ¡guau! ¿Qué está pasando esto? Pero me cuenta eso Fer el lunes y fue como ¡guau! Yo también estaba pensando en esto y justo quería compartirles a ustedes de este tema, lo traía súper presente. En ese momento estaba pensando hacerlo de todo el Bhagavad Gita, pero creo que claramente nada más este aspecto del Bhagavad Gita da suficiente material para un episodio completo. Y es mucho lo que he estado viviendo y creo que se siente como un renacer muy bonito de mi proceso de transformación que he vivido en los últimos dos meses, de pasar de buscar todos los resultados y de estar estresada por los resultados a ahora tomar este proyecto que me llegó, esta idea de hacer un meditation challenge, como ese experimento y esa oportunidad de realmente tratarlo como un oficio sagrado y de realmente estar presente en el trabajo sin enfocarme en los frutos del trabajo y por lo menos en esta ocasión los frutos del trabajo también están siendo deliciosos. Y luego también hay otro aspecto que este apenas lo pensé hoy, que obviamente la gente ya está inscrita, entonces ya tuve los frutos, pero todavía le quedan tres semanas al challenge, ¿no? Y como que también ha sido interesante porque yo tenía, o sea, la semana pasada que estaba pensando en el challenge, como que tenía cierta expectativa de mí misma, ¿no? De en qué estado yo iba a estar y de que no, si estas tres semanas tengo que estar súper healthy, tengo que estar súper alineada y súper balanceada, despertarme yo más temprano, no sé, de que a las seis de la mañana y meditar y un chorro de tiempo para estar lista, para guiar después la meditación. Y digo, apenas van tres días y esa sí sigue siendo mi intención, pero en estos tres días eso no ha sucedido. O sea, me he despertado y tengo que ver todavía cosas de que todavía no le entiendo al zoom y al sonido y no he tenido esa, pues no he estado como en esa energía, según yo, que tenía que estar. Pero también ha sido, o sea, y esto fue algo que me di cuenta hoy en la mañana, que es como ahí también le estaba poniendo el peso a un resultado. O sea, el cómo en mi cabeza se tiene que ver y cómo me tengo que ver yo, entonces, para poder guiar esta situación y para de alguna manera sentirme worthy, sentirme merecedora de estar en ese lugar y sentirme lo suficientemente que tengo que estar yo como haciendo todo lo que necesito para ser merecedora de ser la guía de todas esas personas y poder contenerles y guiarles una buena meditación. Y a pesar de que no ha sido así, o sea, que no me he cumplido con esa expectativa, ese fruto que según yo se iba a ver de esa manera, así como estoy imperfecta, que ayer me desvelé y hoy no medité antes, aún así han sido meditaciones preciosas, las tres, y van a seguir siendo preciosas, ¿sabes? Y lo estoy segura. Entonces, como que hoy también fue el reconocerme de nuevo, o sea, es el proceso, es darle lo mejor a lo que tienes enfrente en ese momento. No importa si meditaste antes, no importa si, o sea, pero si en ese momento le das lo mejor de ti, todo lo que hiciste ya antes, o sea, todo te está llevando aquí. Y si no fueras merecedora, si necesitaras agregarte algo más para poder hacer eso, entonces no, no te hubieras hecho correspondiente con esta situación, no te hubieras hecho correspondiente con guiarle una meditación a 70 personas todos los días si necesitaras hacer algo extra, ¿sabes? Entonces, no sé, eso fue algo que me di cuenta hoy mismo, que es como así tal como soy, aunque ninguno de los siguientes 18 días medité antes de guiar la meditación, que no es el objetivo, mi objetivo sí es, pero también era como, necesitaba unos días de descanso, necesitaba unos días de soltar después de ese, después, o sea, los caballos necesitan descanso, después de una guerra, los caballos necesitan descanso. Entonces, a pesar de que yo tenía la expectativa de que, no, pues es que mi cuerpo ya tiene que estar al tiro, no ha estado y está bien. Y aún así me merezco los frutos, que ahora los frutos es nada más disfrutar el día a día. Eso es lo que quería compartir contigo hoy. De verdad, ahorita estoy, o sea, I'm on top of the moon. Es como, me siento tan orgullosa de mí, me siento tan honrada y tan bendecida y que puedo confiar en mí misma. Y lo que me está brindando esa confianza en mí misma no son mis resultados, sino mis acciones. O sea, es el trabajo que le estoy poniendo todos los días a las cosas. Es incluso el saber que hoy, por más que esté súper cansada y por más que sí me merezco un descanso y por más que me he metido una friega, hoy es miércoles de podcast. Y aunque lo saque más tarde, lo voy a sacar. Y ayer, obviamente, me estaba a mí misma de que queriendo forzar a grabar ayer para sacarlo hoy en la mañana porque tiene que ser a tiempo. Y así lo fue como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que importa es cumplir. No importa la perfección. Lo que importa es cumplir. En los últimos meses que ya llevo, este es el episodio número 16, 16 semanas, son cuatro meses. Oigan, llevo cuatro meses posteando todos los miércoles. Y es un trabajal. Y cero es queja y cero tampoco es presumir. Nada más es como, es algo que al hacerlo me ha dado mucha confianza en mí misma y me ha hecho validarme a mí mucho de manera interna, sin tener ese fruto que me valide, sino mi validación es, lo estoy haciendo todas las semanas. Y el hecho de nada más tipo show up and do it, está siendo un regalo para mí bien grande, mucho más grande que cuánta gente lo escuche, que también le vaya a los episodios. O sea, no se trata de eso. Está siendo un regalo gigante y el beneficio está siendo más que nada para mi espíritu. Y qué padre que a ustedes también les ayudo a su espíritu. Pero la disciplina que he experimentado últimamente y el ejecutar las cosas que digo que voy a hacer en el tiempo que digo que las voy a hacer, de verdad me da mucha seguridad en mí misma. Entonces, la conclusión de esto primero que te comparto del Bhagavad Gita, y no sé en qué formato, porque sí te quiero compartir el Bhagavad Gita, pero es que claramente cada cosa que delineas, o sea, esto nada más era una frase y ya hablamos 40 minutos de esto, pero te seguiré compartiendo alguna que otra cosa. Y pues sí, ahí está un poquito de mi update de este momento de mi vida. También de que veamos de que pueden ser dos meses de completa confusión y de un sub y bajas y de un montaña rusa y de una crisis existencial, pero al final del día siempre hay un salto cuántico. Y ahorita que estoy en este nuevo espacio, en este nuevo como renacer, que literalmente así se siente, me siento increíble por dentro, me siento increíble por fuera, me siento increíble en mis intenciones, me siento increíble en también cómo eso se está traduciendo hacia afuera. Ha sido muy bonito últimamente. He conocido gente que me sigue, que yo no los conozco a ellos, pero ellos conocen más de mí y que a la hora de que me comparten cómo están percibiendo lo que yo pongo, me alegra demasiado el corazón saber que están recibiendo todo desde la autenticidad que la estoy creando. Eso también se siente súper bonito y me siento hasta físicamente más bonita, me siento ahorita más segura de mí misma, más empoderada. Esto del Meditation Challenge ha sido grandísimo para mí. Simbólicamente lo que ha representado y lo que ha requerido me ha dado esta seguridad para estar como sabiendo que si tengo que ser Arjuna e ir a la guerra, voy a traer mi mejor disposición y mis lanzas y mi arco y voy a ser una fregona y como atreverme a own that, permitirme encarnarlo y permitirme decirlo en voz alta. Entonces eso también es un regalo porque me libera y me permite mostrarme de manera más auténtica. Así que ese fue el episodio de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Espero te resuene en tu alma. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Vamos a dejar en mi última publicación de Instagram el comentario Krishna. No te creas. Siento que este episodio se presta para un poquito más de análisis. Veme a comentar lo que te resonó de este episodio. Compártelo, suscríbete, ponle 5 estrellitas, dale like. Gracias por estar aquí. Te mando un beso, un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos la semana que entra. Bye.